Cuando estás muy abajo en la enfermedad, tienes que tomar conciencia del grado de vulnerabilidad en el que te encuentras. Esa fase es sumamente peligrosa. Una cosa es tener pensamientos suicidas. Decirte, quiero dormir para siempre, quiero dejar de existir. Pero otra cosa es cuando ya empiezas a planificar cómo ejecutarlo. En ese punto, llegaste a ideación suicida y necesitas levantar la mano y pedir ayuda. Por favor, ten cerca teléfonos de emergencia, ya sea de la policía, de hospitales y también de los samaritanos, si es que lo tienes en tu país. Pero también es importante que tengas teléfonos de familiares o amigos en quienes puedes confiar y a quienes puedes llamar a cualquier hora del día o de la noche y decirles lo que te está pasando. Pero toma conciencia de que ese no eres tú, es la enfermedad. La enfermedad ataca nuestro instinto de supervivencia. Pero aquellos que sobrevivieron un intento, lo primero que cuentan es que experimentaron un arrepentimiento inmediato. O despertaron diciendo, ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? Porque retornaron a su buen juicio. Por favor, no dejes que la vergüenza te gane, ni mucho menos que ese sentimiento te gane. Alza la mano y recuerda que lo único que puedes hacer es transferir tu dolor a otras personas si es que lo ejecutas y esa no es, no es la solución. Toma conciencia de que ese no eres tú, es la enfermedad. Te vas a recuperar. Yo me he recuperado.